¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se tranquilizan todos! ¡No toquen la grúa! ¿Vos? Kevin, vení acá ¡No toquen la grúa! Vos tocaste el auto y me tiraste del auto Vos me tiraste del auto ¡Hay! ¡No toquen ¿Rápido? No te estoy dando el auto Yo te estoy dando el auto No toquen el auto No te estoy dando el auto ¡No toquen! ¡Eso! ¡La concha de tu madre! ¡Bajame eso, loco! ¡Bajame eso! ¡A lo que es el auto! ¡Está rompiendo todo el auto, flaco! ¡Vale un minuto! ¡Bajame el auto! ¡Sacame el auto! ¡Me está rompiendo todo el auto, flaco! ¡Me está rompiendo todo el auto, loco! ¡No me toquí nada! ¡Me estiraste el auto, flaco! ¡Me estiraste el auto, bobo! ¡Me estiraste el auto, bol! ¡Sacame el auto! ¡Te lo digo ahora!